Jiménez que se convierte en el máximo anotador en la historia de Wolverhampton en la Premier. Ha estado involucrado en 27 goles para los Wolves en todo tipo de juego esta temporada y vemos ahí la marca inclusive porque además marca goles importantes. Cuando se hace presente en el marcador, normalmente su equipo consigue resultados positivos y la cuenta de Twitter del Wolverhampton que además está muy muy activa, sobre todo aquella en español porque se han dado cuenta que hay más aficionados del Wolverhampton en México que en Inglaterra y no es broma, pues presenta esta estadística y obviamente festejando el momento en el que Jiménez se convierte en el máximo anotador en la historia de este equipo. Y esto nos lleva a la siguiente dinámica, bastante sencilla, nombrar a los mejores atacantes mexicanos que han tenido oportunidad de jugar en el extranjero, del 5 al 1. ¿Qué te pones? Del 5 al 1 para mí está sencillo, el 5 si es Luis García. Ok. Tú le pinchas. Yo acá le hacemos. Ya te lo llevas. Ahí está. Luis García que hay que recordar tuvo una primera buena temporada con el Atlético de Madrid donde hace me parece 17 goles, después le cuesta trabajo en la segunda y luego termina yendo cedido a la red asociada. Y todavía aquí podíamos poner a Luis Flores. También. Entonces al mismo abuelo. También. Es la cantidad de partidos y la cantidad de goles y el tiempo en el que estuvieron arriba. Claro. Y un quinto lugar no es nada... No, 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 no de acuerdo contigo, de acuerdo. Es algo muy honroso, ¿no? Es honroso. Sí, 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 sí. De esta época estamos hablando, ¿no? Así es, así es. De esta última época. En cuarto lugar, lo más parecido para mí es Sánchez con Hernández, es lo más parecido en las posiciones. Ok. Y entonces en el cuarto lugar yo pondría Carlos Vela. Ok, perfecto. Carlos Vela que para muchos la carrera de Vela en Europa terminó antes de lo que se pensó que pudiera todavía llegar a mostrar. Sí, recordemos que Vela no jugó en México. No, no, nunca ha jugado. Nunca debutó. No. Lo compra el Arsenal. Así es. Y después Arsenal lo empieza a prestar a muchos equipos, siendo para mí el equipo que más destacó en la Real Sociedad. Claro. Era una indiscutible alineación, ya en una madurez, pero nunca estuvo en uno de los grandes planteles en los cuales podía figurar, ¿no? Sí, sí, sí. Más que descollaba en sus cualidades individuales, no en los equipos. ¿Crees que pudo haber llegado a afianzarse en un equipo importante? Porque la tónica o la plática en Carlos Vela siempre gira en torno a, piensas que parecía que no quiso, como que tenía condiciones, pero él no quiso realmente triunfar. Tuve la oportunidad en San Sebastián de platicar con él, de tomarme un café fuera de todo trabajo. Y sí lo entiendo, una persona que busca su felicidad y la de los suyos, no está buscando el destacar o el llegar o el tener, sino el estar tranquilo y el estar feliz. Sí. Y en San Sebastián lo logra. Claro. Y me imagino que con su vida a Los Ángeles lo logra dos veces. Sí, se ve muy, muy contento. Te preguntaría, en el tema, porque además, tanto Hernández como Sánchez tal vez son un poco más rematadores, ¿no? Más de área. En cuanto a talento, ¿era este, y me refiero a Carlos Vela, el que más talento tenía de todos? Sí, el que tenía más talento, el que podría entender más el juego, pero el que, que no se interprete mal, el que menos sangre tenía. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces eso, al final de cuentas, te lleva a llevártela más tranquilo. Claro. Basado en tu talento. Sí. Luego este señor, si con una transfusión que todos lo hubiéramos querido, más no él y sus circunstancias. Claro. Entonces yo por eso lo respeto. Todo de acuerdo. Y en el tema de la sangre, creo que más adelante veremos a uno que tal vez en cuanto a condiciones técnicas no era el mejor dotado, pero esa mentalidad lo hizo escalar pues varios, varios peldaños. En el número tres. Y que todavía puede llegar a ser el número uno Jiménez. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de Raúl Jiménez como delantero? Que se ha acoplado perfectamente a jugar para un equipo. El fútbol, la asociación es lo que es su bandera. Sí. Y es un centro delantero, pero que te puede hacer funciones defensivas, no tienes ningún problema en mandarlo a tapar, en venir a la media cancha y luego en ir a rematar. Claro. Condiciones naturales que las tiene. Entonces para equipos de media tala, para equipos que pagan lo que han pagado por él, encaja perfectamente bien. Ya tuvo oportunidad en los grandes, en Atlético y en Benfica. Y en Benfica, claro. Y no destacó. Ahora, siendo muy joven en Atlético y en el tema de Benfica compitiendo directamente con el mejor goleador que tenía esa liga, porque jugaban con un solo punta y estaba ahí Jonas y a Jonas no había quien lo sentara porque el tipo hacía goles por doquier. Le pregunté al empezar esto, que sabía que venía, que edad tenía. Claro. Yo creo que tiene que ser en este junio, donde tiene que dar el brinco grande, a uno de los grandes. Para que después ya podamos hablar de la competencia con Hernández y con Sánchez, que en verdad jugaron en los grandes de Europa. ¿Por qué se le da tan bien la Premier a Raúl cuando tal vez de las ligas en las que ha jugado es la más complicada? Yo entiendo que es madurez de la persona. Llega a una etapa en su vida en que este equipo lo contrata y él encaja perfecto, ¿no? Como el general Perón y Evita Perón cuando se topan en la esquina, en el momento y en el lugar ideal. Claro. Fue la inversión que hicieron por este jugador en la Liga Inglesa. No te voy a preguntar por el... La madurez. Sí, la madurez. Ok, perfecto. O sea, tal vez esta versión de Raúl Jiménez en Atlético de Madrid, ¿no? Es que fue tiempo antes. Claro. Y era su primer equipo, era su primera experiencia. No venía de una madurez aquí en México. No, no, no. Recordemos el problema que tuvo saliendo de México. O un año antes, ocho meses antes de emigrar a Madrid. El problema personal. Que son problemas de jóvenes. Claro. Y el adolescente es eso, ¿no? Adolece. Claro. Adolece de cosas. Cosas que... Situaciones que ya no le pasaron en Inglaterra. No quiero faltarle el respeto al que estoy seguro que va a ser el número dos, pero es que me interesa mucho hablar del uno. Entendemos que Hernández es el dos. No tenemos ningún problema. Y el número uno es este señor. Chiris, ayúdanos en poner en contexto qué tan grande fue Hugo Sánchez, qué tan importante fue lo que hizo en su momento en el equipo en el que lo hizo. Mi gran problema con Hugo es que él no tendría que hablar de Hugo. Ok. ¿No? Claro. Es... Brota lo que hizo Hugo. Claro. Y él, el gran problema es que no es popular y él habla de él. Claro. No tendría que quedarse callado porque es evidente ser pentapichichi. Claro. Usted lo dice todo en una liga como la española. Y lo que hace Javier Hernández en Inglaterra, en Alemania, otra vez en Inglaterra, en España, en el Real Madrid, que llegó a anotar. Sí, sí, sí. Son muchos goles para equipos tan importantes. Claro. Sí, mucho tiempo. Quizás algún día, Raúl, por la edad que tiene, podría estar acá o podría estar allá, pero sí necesita el equipo importante, Raúl. Sí, pero a estas alturas de la carrera de Hernández, si lo ponemos en el paralelo con la edad de Raúl Jiménez, ya había sido importante en el United y ya había sido el gran referente con el conjunto de Leverkusen, ¿no? Yo creo que tres, cuatro años de grandeza o de este nivel, con más madurez, sí le quedan. Perfecto. Porque además, otra vez... Pero sí necesita un equipo que esté en Champions, que esté liderando torneos. Pues se habla que en estos momentos, entre ellos, el Manchester United, que necesita un centro delantero, estaría interesado en los servicios de Raúl Jiménez. Por la trayectoria de ese equipo y por la tradición y por el palmarés que tiene. ¿Por la actualidad, no? No, 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 de acuerdo. ¿Por la actualidad? Sí, no, 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 de acuerdo. De acuerdo. ¿Quién sabe? Para pensarlo. Sí, de pronto hasta está más estable su situación con el Wolverhampton que en el cuadro del Manchester United. No, necesitarían a Raúl ya cuatro más en ese equipo. Habrá que ver si termina gastando el Linares lo suficiente para tratar de regresar a esos primeros planos. ¡Gracias! ¡Gracias!